Santoral del 26 de octubre, Beata Celina Trudinska Borseka, viuda y fundadora, conociendo el tesoro de nuestra iglesia católica, un santo a la vez. La vida de esta Beata es una historia de fidelidad en la espera. Nunca dudó de que la voluntad divina guiaba sus pasos, aunque durante un tiempo otras personas la condujeron por una vía distinta a la añorada, que no era otra más que la consagración religiosa. Al final se cumplió su honda impresión y aunque había dado un gran rodeo, llegó al destino soñado. Nació el 29 de octubre de 1833 en una antigua ciudad polaca, en el seno de una acomodada familia. Era la más pequeña de dos hermanos. Tuvo una feliz infancia que calificó como años de oro, rodeada de afectos y sintiéndose llamada a ofrecerse por completo a Dios. A los 21 años contrajo matrimonio con Josep Porsek en la catedral de Vilna. No le fue posible oponerse a la voluntad de sus padres o del prelado, o no lo vio conveniente. Ellos consideraban que lo mejor que podía hacer era desposarse y sometió su criterio que siempre se movió con la certeza de que Dios estaba en medio de lo que iba aconteciéndole. Sus quehaceres cotidianos no la apartaron de la oración. Su ascesis estaba impregnada también con el sacrificio. Además, fue golpeada por el dolor de lo que más le afecta a una madre, sus hijos. El primero de ellos, Casimiro, nacido en 1855, murió ese mismo año. Tras un periodo de gozo por la llegada al mundo de su hija Selene, en 1858, nuevamente en 1861 pasó por el duro trance de tener que enterrar a otra hija, de nombre María, que no sobrevivió. Finalmente, en 1863, nació Hedwig, que iba a recorrer junto con ella el sendero religioso al que siempre aspiró. Ese año Selene se involucró en la lucha para rescatar a los prisioneros que iban a ser ejecutados en medio de los conflictos bélicos desatados en una dividida Polonia. Las autoridades rusas la detuvieron y la ingresaron a la cárcel, llevando con ella a la pequeña recién nacida. En 1869, otro zarpazo recayó sobre la familia. Llevaban 16 años casada cuando Joseph sufrió un derrame cerebral y quedó paralítico. Buscando para él los mejores especialistas, todos partieron a Viena confiados en su recuperación. Selene le proporcionó atenciones y ternuras a raudales, pero en 1874, y hallándose en su domicilio, murió. Tomó a sus hijas Selene y Hedwig y partió a Roma el año siguiente segura de que estos dolorosos acontecimientos obedecían a un plan divino. Aún recorrió Polonia, Viena y Roma junto con ellas, atendiendo a su educación, pero siempre en estado de búsqueda a la espera de entender la previsión de Dios sobre su vida. En 1879, la joven Selene contrajo matrimonio con un muchacho polaco, y la beata concidió con el confundador y superior general de la Congregación de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, el siervo de Dios, Padre Semenenko, que aspiraba a poner en marcha la rama femenina. En esa época, 1881, ella y Hedwig se disponían a fundar un convento de inspiración carmelita, pero las conversaciones con Semenko les hicieron cambiar de plan. En 1882, madre e hija comenzaron a ser parte de su sueño, preparándose junto con otras cinco aspirantes para entrar de lleno a la vida religiosa. En 1884 se asentaron en una casa, que tres años más tarde dio lugar a una escuela para niñas sin recursos. Se daba la circunstancia de que en el edificio vivía la familia de la Chiesa, hallándose entonces en el domicilio Monseñor Giacomo de la Chiesa, que sería el pontífice Benedicto XV. Y mientras el padre Semenko auxiliaba a Selene y a su hija alentándolas en la misión, algo que hizo hasta su muerte en 1886, ellas también contaban con la admiración del que llegaría a ser vicario de Cristo en la tierra, que fue su capellán y catequista. A estas intrépidas mujeres les enardecía saber que había infinidad de personas a quienes la esperanza parecía darles la espalda, que nunca habían tenido la gracia de que alguien les transmitiera la fe y que les hablara del Dios vivo. La beata conocía muy bien el drama humano plagado de sufrimiento y de injusticias a mansalva. Estaba convencida de que debía llevar la moral y el renacimiento religioso a la sociedad. La fundación que por primera vez en la historia de la iglesia acometían una madre y una hija al unísono, surgía de la confianza en Dios. Sabían que él las acompañaría. Contaron con la ayuda del cardenal Parochi, entonces vicario de Roma. El 6 de enero de 1891, ambas emitieron los votos perpetuos y otras tres religiosas tomaban el hábito. Esa fecha la consideraron como el día en el que surgía la congregación de las resurreccionistas, con el objetivo de proporcionar educación a las niñas pobres que se hizo extensivo después del cuidado de los enfermos. Hedwig fue su primera superiora general. Fueron abriendo casas rápidamente en países del este de Europa. En Polonia tuvieron que extremar la prudencia. Aunque quedaban restos de la ocupación rusa, trabajaron siempre clandestinamente para establecer sus fundaciones. Luego dieron el salto a América donde en 1900 abrieron una casa y una escuela en Chicago. En 1905 la fundación recibió el decreto cum laude. Hedwig que tiene abierta la causa de beatificación murió repentinamente en Keti, Polonia, el 27 de septiembre de 1906. Contaba con 43 años. Selina no volvió a sufrir la pérdida de otro de sus hijos, sino la de su fiel compañera y hermana en religión. Fue un durísimo golpe. En 1911 el primer capítulo general de la orden la eligió superior a general, misión que asumió hasta el final de sus días. Entregó su alma a Dios el 26 de octubre de 1913 en Cracovia, cuando iba de camino a Varsovia en visita apostólica. En ese momento estaba a punto de cumplir sus 80 años. Fue beatificada el 27 de octubre de 2007 por el cardenal Saraiva, que actuó como delegado de Benedicto XVI. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Regálame un me gusta y si lo deseas suscríbete al canal.